Bueno, ni te preocupes, o sea, ya sabes que los hombres son súper básicos, ¿no? O sea, siempre es lo mismo con ellos. Les regalas cualquier cosita y todo te lo perdonan. Tú regálale una cosita así súper linda y todo se le olvida, o sea... Con Who Light vas a ser muy ligera. Deliciosa agua de sabor cero calorías para que tomes toda la que quieras. Who Light, extremadamente light.